Sí, es agradable, es agradable, es agradable. Y agradecimiento para el público que está tan cariñoso con nosotros. Pamela, entras a Primer Impacto, recibes el cariño del público directamente. ¿Qué ha significado para ti como profesional, como persona estos 25 años y ya una gran parte de tu carrera en Primer Impacto? Sí, ya voy a cumplir 8 años en Primer Impacto, 16 en Univision, empecé desde muy chiquitita. No, pero yo creo que para cualquier periodo eso es un sueño hecho realidad, ¿no? Formar parte de la familia de Primer Impacto, un programa que se ha mantenido tan vigente y tan relevante para nuestra comunidad. Y yo creo que lo mejor está por venir. Es un programa que mantiene la esencia, pero que constantemente está evolucionando. Y la verdad que es un honor, es un honor y una gran bendición formar parte de este equipo. Te ha tocado muchas coberturas, muchas entrevistas. En estos 25 años, ¿cuál para ti ha sido la más significativa? Bueno, yo creo que sin duda el huracán María. Yo estuve 14 días en Puerto Rico, con gran parte del equipo aquí de República Dominicana, Carmona. O sea, el equipo de aquí se trasladó también conmigo a Puerto Rico. Y la verdad que a nivel profesional fue un gran reto, a nivel emocional también. Pero también fue una gran experiencia, ¿no? Estar ahí al lado del pueblo puertorriqueño en ese momento tan difícil. Recientemente viajaste a Perú en un reencuentro con tu historia, con tu pasado. Pero, ¿qué significó para ti eso? Encontrarte con esas raíces en Perú. Bueno, fue una historia bastante difícil porque usualmente a uno no le gusta ser la protagonista, ¿no? Esa historia, pero gracias a mi colega Tony de Andradez, que fue el productor, el redactor y como que el apoyo emocional, ¿no? De ese proyecto. Yo creo que fue una historia, ¿no? Que me marcó a nivel personal sin duda. Y también fue un tributo para mi tierra y un tributo para mi familia. Este programa lo ven muchos jóvenes. ¿Qué mensaje le das a aquellos jóvenes que ven en ti un ejemplo? Que quisieran también seguir tus pasos. Yo creo que sueñen en grande. Siempre constantemente compartimos por esa misma razón nuestras historias personales para que vean de dónde venimos, de dónde vivíamos y que cuando éramos niños nos permitimos soñar y por eso, gracias a Dios, estamos aquí. Un saludo a todo el público de Telemicro, que era el primer impacto todos los días. Gracias a la audiencia de Telemicro, al público de República Dominicana. Gracias por el cariño. Todos los días damos las gracias por esa fidelidad y nuestro compromiso con ustedes. Gracias, Pamela. De verdad, un placer. Un placer.